Jóvenes urraeños participaron en la Sexta Copa Suroeste de Fútbol Sala en la rama femenina y masculina. Desde hace varios meses se habían preparado para lograr su mejor representación en esta justa deportiva subregional. La Sexta Copa Suroeste de Fútbol Sala que se realizó en el municipio de Titiribí, se obtuvieron resultados positivos teniendo en cuenta que los muchachos quedaron de terceros en la tabla general. Las chicas sí no tuvieron la fortuna de clasificar de grupos, pero pienso que si lo miramos desde la parte deportiva, de la parte social y de la parte de la inclusión deportiva, vamos bien. Esta experiencia dejó gran motivación en muchos de sus participantes, porque pudieron demostrar sus cualidades deportivas en la disciplina, aprender de la competencia y claro, dejar las labores cotidianas de un lado para asumir un nuevo reto. Nuestros equipos de acá del municipio de Urrao son equipos jóvenes, entonces eso es lo que se pretende, llevar los procesos a cabo y teniendo en cuenta que esto sigue, debemos de competir día a día con los otros municipios y brindarles espacio a nuestros deportistas, a nuestros urraeños para que hagan las cosas de lo mejor posible. Fue una experiencia nueva porque obviamente es un pueblo diferente de Urrao, el clima es mucho más caliente y pasamos súper bien a pesar de todo. Se conviven muy bien y se hacen grandes amigas y se aprenden muchas cosas. El respeto, acá también la disciplina porque eso es deporte y hay que tener disciplina para estar en esto. La experiencia fue muy positiva ya que llegamos a semifinal, no se logró el objetivo que era quedar campeones, pero en cada partido se dio todo por el municipio. La experiencia es que siempre hay algo por mejorar y siempre hay algo por aprender, tanto en lo deportivo como en lo social. Con esto se demuestra que el fútbol sala, además de ser una actividad entretenida, es también un deporte que genera innumerables beneficios y permite aprovechar el tiempo libre brindando nuevas oportunidades.